La Asociación Pro Cultura de Pérez Celedón está trabajando de lleno en apoyar las diferentes expresiones artísticas y promoviendo la cultura en todo el cantón. Así lo indicó su presidente Arturo Barbosa, quien precisó que se trabaja en una serie de acciones. Por ejemplo, en el caso de las artesanas ya se cuenta con un espacio especial para que cada viernes vendan sus productos en la calle La Cultura frente al Complejo Cultural en San Isidro del General. También se está trabajando en dar talleres, promover la música y el teatro. La idea es llevar estas iniciativas a diferentes comunidades. Bueno, estamos trabajando en el teatro, estamos trabajando la parte de la música en cuanto a danza y esto, ya tenemos un proyecto ahí en danza. Seguimos también viendo la posibilidad de dar algunos talleres en artesanía y de gratis también, que ya pronto vamos a estar avisándolos y yo sé que ustedes nos colaboran mucho en eso, en que el pueblo se dé cuenta de lo que hace Aprocultura y que la mayoría de estos cursos son gratis, porque queremos que la gente se vaya preparando en muchas artes. El arte va a ser en algún momento la fuente de inspiración para crecer en muchos otros campos. Eso es indiscutible, los pueblos sin arte son pueblos muertos, por lo general sí. Y entonces estamos tratando de darle énfasis a esto. También estamos llevando a los pueblos talleres de teatro gratuitos para que la gente también tenga ese contacto con el teatro. Todo vendedor es un buen actor, toda persona que se dedica a cualquier trabajo, sean profesores, sean médicos, cualquier profesión necesita hoy día el teatro, el teatro va a llegar a ser un requisito. Barbosa precisó que se cuenta con el apoyo del gobierno local para promover el arte. Y era como le agradecemos al señor Jeffrey Montoy, al consejo municipal, que casi lo que hemos llevado al consejo lo ha aprobado en firme y eso habla muy bien de nuestros regidores, personas con una visión cultural muy amplia. Antes no se había hecho propuestas porque a veces no teníamos esa inspiración o esa confianza. Hoy día sí, yo veo que en el arte ahora hablaba doña Magra Méndez y ella hablaba exactamente de la proyección que deben tener los pueblos en el arte. Es súper necesario, muchas veces se creía que era solamente importante la matemática y la química y los cálculos. Hoy día sabemos que si no va agarrado esto del desarrollo artístico-cultural va a costar mucho. En Aprocultura esperan seguir generando acciones.